hola qué tal amigos nos encontramos desde el estadio quisqueya don juan merichard en una cobertura especial para dipa ni agua sport inside nuevamente productivo para ti vienes con la intención este invierno de la necesidad de firmar nuevamente un contrato como te sientes físicamente tus expectativas para el 2022 primeramente agradecerle a ustedes por la recibirme agradecer a dios por la salud que me ha dado entendiendo de que menciona toda gente libre si es algo que estoy buscando lamentablemente estamos en la situación de la huelga pero esperamos en dios y que pronto ambas partes lleguemos a un acuerdo y que podamos terminar lo que es la huelga que necesitamos y no martínez vemos que han tomado la iniciativa bueno si entendiendo que somos un país que respiramos y vivimos el béisbol tratamos de de hacer lo que podemos para para esas generaciones futuras ayudarles en que tenga un mejor desarrollo que en mi caso puedan tener más posibilidades a las que yo no tuve cuando 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 joven de practicar el deporte que amamos entonces con con esa es la perspectiva y la iniciativa que estamos tomando tratando de que esa juventud tenga lo que no tuvimos el premio roberto clemente una vez más que motiva a nelson cruz a ser tan bondadoso y solidario con la república dominicana bueno entendiendo de dónde vengo sabiendo las necesidades y las vicisitudes que tenemos los dominicanos especialmente en mi provincia siempre he dicho que si soy un buen jugador también debería ser un buen ser humano y y dar por gracias lo que por gracias he recibido y todo viene gracias a las enseñanzas de mis padres siempre involucrado en las actividades caricativas de mi comunidad y de ahí viene todo eso dándole continuidad a la pregunta que te hacía en esta semana anunciaste un proyecto de varios estadios de la pequeña liga en Puerto Plata conjuntamente con el Ocumene y todo puede hablar en detalle de que concluya ese proyecto bueno son un sin número de estadios como te mencionas y como expresé temprano tratando de que los jóvenes tengan un lugar un lugar donde puedan practicar el deporte un lugar que sea simple que sea limpio que puedan divertirse si es lo que necesitan o si entienden que como muchos lo ven como un futuro pues tengan un lugar donde ir y practicar el deporte que aman bueno eso a pesar de no se ha puesto de acuerdo previo a esto algún equipo tuviste algún tipo de contacto estuviste conversando se pudiera saber al respecto como va eso si si fue muy animada al final de de la semana fueron varios equipos los que estuvieron llamando de la liga nacional unos cuatro y otro grupo de la liga americana pero como saben la huelga llegó y todo se ha detenido eso bienvenido primera la pregunta es a pesar que el tiempo tu nivel no ha bajado cuál es el secreto que tú mantienes para mantener ese nivel en grandes días bueno yo creo que mucha disciplina al final del día uno con la edad como dicen no se improvisa eh la salud de lo principal entonces he conocido mi cuerpo eh he llevado a creo que al máximo eh con mi alimentación mi régimen de pesa mucho descanso también eh y ha sido un sinnúmero de de cosas que he ido agregando año tras año para que pues mi rendimiento siga mantenido estable cuarenta años de edad nexon aún así cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y uno y aún así siguen produciendo sin embargo tienes una cantidad de años estimada que te gustaría mantenerte en el béisbol de nuestras retiras independientemente de cuando produzcas luego de esos años de retiro bueno en este momento no estoy pensando en el retiro eh pero si son cosas como yo mencioné anteriormente yo creo que el béisbol es algo que amamos y llevamos en la sangre eh y te pagan para hacer lo que lo que te gusta eh a través de béisbol también puedo eh abrir muchas puertas y llevar ayudas a mi comunidad a mi república dominicana en Estados Unidos eh yo sé que es un poco más difícil cuando uno se retira llevar ese tipo de ayudas porque no es lo mismo eh entonces son un sinnúmero de aspectos y y de puntos los cuales me me empujan a seguir jugando eh no solamente eh por el juego también hay metas personales que quiero cumplir ganar una serie mundial es una de ellas eh y esos son como dije 500 horrones son muchos los puntos los cuales se puede mencionar por lo que me 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 motiva a seguir jugando que es に así les los 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 Gracias.